Gracias por ver el video 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 Vamos a ponerle a tocar para que la gente lo vea Maestro, hacemos una pausa para que usted toque para que la gente lo vea Vamos a tocar para que la gente lo vea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo se sacaron? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 ¿Qué diferencia hay entre la gaita negra ¿Qué diferencia hay entre la gaita negra y la gaita sanacintera, la gaita indígena? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? La gaita de Cariacabe No, 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 la gaita... ustedes son de los descendientes Faroto, ¿verdad? Yo sé qué ¿El Faroto? ¿Qué diferencia hay entre la gaita sanacintera y la gaita de San Onofre? Por ejemplo, la gaita negra ¿Sí? Los canes son muy diferentes A los que tocaba este hijo que murió de San Onofre Silvestre Julio Me da tocadillas también Me da tocadillas Cuando esos viejos tocaban yo cogí el mar Y había un viejo ciego que era gaité Me dijo Si, te tocaba el mar Cuando yo cogí el mar Y entonces yo me relojía Y le resultaba la maraca Yo quisiera tener la risa Una vez que vi una tocadilla Se hacía aquí La rica de Guayín Silviendo, estábamos tocando Y estaba allí Porque yo la maraca Yo quisiera tener ojo Para esa maraca que es plantora Como si fuera una guacharaca Le dijo usted Entonces Me invitó No, todavía no me tocó Seguido a la hora de salir A una finca Entonces Fue un cumpleaños Que le asumiría Mi cuerpo mismo Y allá así se volvió Porque se vio con una guacharaca En medio de la pierna Le dijo también por la comida Leandro Díaz Leandro Díaz Estamos un tiempo en Cantagena En la Puerta del Sol Actuando Viernes Sábado Allí en Cantagena Y terminamos casi Seis meses En Tupac Allá le está Es un mafioso Ahí Juan te tocó El primerito que tocó La gaita La gaita Te estaba mal Porque es un mafioso Le dijo Juan Tú eres muy rico Y yo te voy a con usted Y me dijo Juan Juan Después que muerto Yo Tristosa delante Me dijo Ojo Y me dijo Te voy a con usted Te voy a con usted Te voy a tocar Te voy a tocar La gaita Díaz Díaz Y cántame Ah Me quedo Pues Me dijo Nos seguimos Los tragos Me dijo Tógete la ya Hay que marcho Te voy a tocar Te voy a tocar Pero este Juan Me dijo Le dieron que no le paraban Lo dejo a mi coño Ojo Deja que no le paraban No le paraban Le dieron que no le paraban Le dieron que le dieron Lo dejo Una vez Era con su nombre presidente Y vino el rey de España Y le dieron que nos dieron que le dieron Y le dieron que nos quedaron a la copa de Cantagena y Delia se fue de aquí con la banda de música de Mel Troyer y era la que ella cajaba y lo dejaba en la cabeza que era lo que quería sacar porque yo sé lo que voy a hacer yo dejé que ya la persona se coje el aire y le digo sal adelante ya yo sé que tengo mucha música en la cabeza que tiene que ser una música inventada para que yo no la conozca y bueno entonces y espera a la municipalidad y la gente se quita y teníamos que ir rey alante presidente alante y la primera va a ir presidencia alante y nosotros vamos a ir con la gaita entonces le dijo hace una idea y le dijo Juan y le dijo Leia Juan se tomara el digno nacional en la gaita y ese coge los patillos y José coge la caja con los palillos se tiene que mirar y dijo Juan ¿como se dice? bueno los patillos guarda la zona de la gaita y agarro allá subimos y cuando subimos le dijo que le damos la gaita al rey para que le damos la gaita y para que le damos la gaita maestro el ejemplo es suya usted conoció usted tuvo como sobre rosa con quien mas tocó los tamboreros y a quien mas tocó los tamboreros y a quien mas tocó a donde? cuando los zafovileros cuando hacían fiesta en San Garcin si es con batata? hay que batata ahi vas a San Garcin a una fiesta a que a veces juraban estos dos dias y akhiraban a los vecinos con la policia para que le daban de tocar a la gaita noianque was London a manecía la gaita allí a quien tocaban ahí ellas se agaseaban el que mejor tocaba el mal el que mejor tocaba el mal el que mejor tocaba el el mal el que mejor tocaba hay que batata y hay que hasta el formato varios varios tamboreros Varios Pero iba a ver eso A regatear ¿Sabes que fue la idea? Una cosa que yo vendía ¿Aquí? A pedro Vino batata y apretó el tambor Pero un tambor Más botón que Vino batata y me dijo Apriétese el tambor Y luego batata Y luego batata Y entonces Cuando ya lo terminó apretar Que le puso las manos así Me dijo, oye, este es mío